hola hola amigos de retro wiki la muñonada está resuelta bueno pues os enseño esta es la fuente de alimentación aquí está la ñapa hecha que tenéis el disco duro aquí tenemos el amiga 500 rodrigo os dice hola se acaba de pirar vale venga vamos a encender el el amiga entonces como veis la posición del interruptor está puesto para autoboot ahí debería de tiqui 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 bien lo tengo en blanco y negro no pasa nada es porque no me apetece poner el cable de color pero ahí está botando veis está haciendo boot y como podéis observar tan 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 chimpón ya ha terminado vale y me reconoce pues los 5 megas de memoria debería reconocerme 5 y medio pero en medio lo tiene reservado la la tarjeta kcs no sé si se ve muy bien pero venga va entonces pues nada vamos a hacer lo siguiente disco duro lo abrimos hace un ratito por aquí metí instale el software de la kcs taca 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 va a pedir un disco de sistema operativo pues nada se lo vamos a meter aquí si pongo venga para dentro a ver bonito entonces ahí está haciendo los test de memoria luego habrá que instalarle aquí la partición y toda la pesca no ya está botando desde a pero bueno no pasa nada venga un pum 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 chimpón ping ping vamos a hacerle un directorio rápido esto va a estar bien para probar el v30 corriendo software del 8080 del 8080 nada le cambiamos el floppy aquí una petición del amigo ferix bueno seguimos hemos seguimos hemos cambiado el disco vamos a hacer un directorio y hay por lo que veo componer pacu debería de ser suficiente pero lo está cargando desde floppy tranquilitos desde floppy y ya veis enter to play mira ahí voy mira que por lo menos duran ¿no? muy bien de acuerdo pues bueno esto es la movida vamos a extraer el floppy y vamos a mandarle rebotar 1 2 3 magia potagia entonces aquí vendrá el amigo del hd y dirá que quiero cargar quiero cargar y aquí este ya está cargando pum 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 ¿lo veis? si es que terrible esto y poco más creo que ya sólo me quedaría en un momento determinado hacer la prueba del del yo creo que podíamos cogerlo de aquí en utilities creo que está de aquí no en 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 sysinfo sysinfo va como un pepinaco el bicho eh y entonces vamos a ver la memoria dice eso y esto 500 de slow chip 512 de chip 506 de fast y 4 de expansión acojonante y en los discos y lo tienes míralo taca 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 dh0 ¿lo veis? bueno ahí vemos el scassi que es un quantum de 40 megas no está nada mal venga chicos chao trasera chau chau Gracias.